Con la participación de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia de Cienfuegos y el municipio de Cabecera, el director nacional de altos rendimientos, José Antonio Miranda, y otros directivos del deporte, se efectuó en la Perla del Sur la gala de premiación de los mejores atletas y deportes del territorio en 2023. Un año donde los deportistas sureños destacaron en los eventos internacionales en que concursaron. Además, obtuvieron la mejor actuación histórica en los Juegos Escolares. Por todo eso y mucho más, atletas, entrenadores, árbitros, equipos y agrupaciones fueron agasajados en la gala artística cultural que a diferencia de años anteriores, el escenario fue la esquina de Prado y San Fernando, donde se fusiona la principal arteria de la ciudad y comienza el boulevard sureño. Allí, con amplia participación de vecinos, amigos y familiares, se dio a conocer de los éxitos del deporte Cienfuegos en 2023. Una actividad en contacto directo con el pueblo que motivó a los premiados comprometiéndolos para el 2024. Para mí es un gran orgullo y un honor ver a ser un brazo uno de los mejores atletas de la provincia y que se ha hecho esto aquí en el Prado a la vista de toda la población para que el pueblo conozca un poco más de sus atletas y no, me pareció muy buena la gala. Bueno, significa mucho, verdad que gracias a Dios salí el mejor atleta del año, después es un gran sacrificio de grandes logros en el entrenamiento, creo que llegó el beneficio. Bueno, estar en esta gala representa un orgullo para mí y estoy muy agradecido también con el pueblo de Cienfuegos y darme este recibimiento tan bonito. Bueno, uno se siente orgulloso como deportista, ya que son metas que uno se propone desde que entra en el deporte y mis metas futuras son clasificar para la Olimpiada de París 2024. Me alegra haber sido reconocido ante mi pueblo, mi provincia y decirle que siempre guarda el mejor de mí por darle más alegría a este pueblo. El espectáculo artístico-cultural de reconocimiento a los mejores atletas y deportes de la Perla del Sur en 2023 es punto de partida para asumir los compromisos de 2024, donde la Olimpiada de la Gala constituye el principal reto para el movimiento deportivo cubano y que de seguro muchos de los Cienfuegos premiados en 2023 con el boleto asegurado para la cita se harán sentir. De eso y otros temas del deporte Cienfuegos continuaremos reportando. Deportiva Primitivo González, Noti Sur. Proングim coach comprehensive tú mismo, cuando la P Tube obligación mentioning au Mercedes del Madre del Sur. Partiva Primitivo González, Noti Sur y todos otros pesos demasiado comunisar con el� skip que está fuente de Dharma. PropHeal que es una sola inaudible nuestraربia de los dessus. La GalaCanada de la Cienfuegosκεucosnova diferentes en lupmarket clas per el problema de la pura del Dynamo embrace dado, Gracias.